La noche del cazador Una presa que elegir Avería y redención para ponerlo todo en la canción Contarlo todo sin decir cómo pasó Es imposible no entenderlo Algo de autodestrucción Y una pizca de placer Kilos de insatisfacción Y una oreja más que conquistar Alguna mueca, una sonrisa de pavo Hemos llegado hasta la puerta Una etapa con dos puertos de montaña El corredor de fondo sabe superar El contratiempo es juez y par Del propio tiempo es arte Y hasta nos podría ayudar Es imposible no entenderlo Lucha en el barro como en una peli Rocos y Frevier, siempre otro Me contaron una vez Que el lujo en Nueva York Ya no es lo que era ayer Hoy cualquiera podría tener Alguna mueca que distinga Donde está Por eso ya nunca sabemos Quién es quién cuando es discreto Un aplauso americano Poco a poco va empezando El rock es siempre lo mejor El corredor de fondo sabe Tiempo solo una ilusión Y algunas veces la jugó Con más burbujas que un anuncio de champán Hemos llegado hasta la puerta Ahora Es imposible no entenderlo Ahora 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 Gracias.